Muy buenos días nuevamente a todos nuestros seguidores Líder Chancay TV. Nos encontramos en la institución educativa 2391, Jorge Bravo de Roda Quirol. Vamos a dialogar en esta oportunidad con las integrantes de la selección de vóleybol del colegio 2391, campeonas provinciales en estos Juegos Deportivos Escolares. Muy buenos días, su nombre por favor y coméntanos qué te ha parecido esta participación en los Juegos Escolares. Eramos Karen y estoy feliz del ganador de la etapa producción. Bueno, ¿qué tal? ¿Hace cuánto tiempo practicas el vóleybol? Cuando tenía más o menos 7 horas. ¿Quieres seguir practicándolo? Sí, me gusta mucho el vóleybol. Desearía ganar el vóleybol. Muchas gracias, muchas gracias. Buenos días, ¿qué nombre? Raquel. Me llamo Raquel y estoy orgullosa de jugar para mi colegio, para el ensalón, para todos los que están acá en mi aula, en mi escuela. Me siento orgullosa de haber ganado. Coméntanos, ¿hace cuánto tiempo practicas el vóleybol? Más o menos desde los 6 años que mi abuela me enseñó. Me descanso un poco que la amo yo. Y bueno, pues, gracias por ella, estoy en mi aula. Y me siento orgullosa de haber aprendido a jugar vóley. Felicitaciones. Muy buenos días, ¿su nombre? Mi escuela es un grado con más. Coméntanos sobre tu participación en esta selección de vóley. Me siento orgullosa de haber aprendido a jugar vóley y que seguíamos ganando en el vóley. Claro, claro, ¿no? Bueno, ahora seguir practicándolo para la siguiente etapa, ¿no? Sí. Muy bien, muy bien. Buenos días, ¿tu nombre? Abigail. Abigail, ¿tu apellido? Castillo. Coméntanos sobre tu participación en estos Juegos Escolares. Estoy muy feliz de que me hayan podido meter a tomar los tipos de vóley. ¿Hace cuánto tiempo practicas este deporte? Desde los dos años de pandemia. Ah, mira. ¿Qué tal? ¿Te gusta mucho? Sí. ¿Qué les dirías a los demás chicos de tu edad para que practiquen este deporte? Principal. Muchas gracias, muchas gracias. Buenos días, ¿tu nombre? Cristel. Cristel, coméntanos sobre su participación en estos Juegos Escolares. Bueno, me siento muy orgullosa de haber podido ganar. Mis compañeras juegan súper bien y pues me siento feliz de haber ganado esto y ahora esperar la otra final. Claro. ¿Qué te ha parecido la etapa distrital? Bonito. Sí, ¿no? Bien, la dieron todo a las chicas y fue muy bien. Claro, claro. ¿Y qué tal el profesor con los entrenamientos? Muy bueno. Claro. Aunque un poco reñiga, pero... Hay que ser exigente, si no, no hay resultados positivos, pues, ¿no? Sí. Claro, muchas gracias. Muy buenos días, ¿tu nombre? Mi nombre es Cristel y Valentina Mora Zapata. Coméntanos sobre tu participación en estos Juegos Escolares. Bueno, yo estoy orgullosa de que el profesor me haya metido en volei, a mí y a mis compañeras. Y que gracias a eso estamos y que gracias a muchos lugares, a muchos lugares. Claro. Muchas gracias. Muy buenos días. ¿Tu nombre? Buenos días. Mi nombre es Cristel y Valentina Mora Zapata. Me siento orgullosa porque el profesor me metió en volei a jugar, entrenamiento. Y así pudimos ganar y ir a otros países, así para representar a nuestro colegio. Claro, claro. Coméntanos, quizás, ¿quién les interesa en seguir practicando este deporte más adelante? Yo quiero seguir practicando este deporte más adelante para poder salir adelante con este deporte y participar en el deporte. Muchas gracias. Muchas felicitaciones por este título. Muchas gracias. De esta manera hemos conversado con las estudiantes del colegio 2391 de Chancay, campeonas provinciales 2022, campeonas provinciales 2022 de los Juegos Deportivos Escolares en la ciudad de Guaral, tras los partidos que han desarrollado con la dirección del profesor Martín Espinosa, docente del colegio 2391 La Escuelita. Adelante, adelante estudios, adelante, adelante estudios.